¡Suscríbete al canal! Nació en California como mujer biológica en 1972, cuando estos temas eran todavía más condenados y confusos. Sus padres la llamaron Susan, sin embargo, nunca se sintió identificada con su condición. Sentía que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, como yo, que me siento gigante atrapado en el cuerpo de un gnomo. La confusión y la depresión fueron en aumento cuando dejó la niñez y su cuerpo comenzó a cambiar. Lo que más conflicto le causó fue el crecimiento de las boobies y otros temas exclusivos de mujeres. Trabajó como modelo de marcas reconocidas en los años 80, pero la infelicidad de ver ese cuerpo reflejado de mujer en el espejo la hizo caer en las adicciones. Durante años asistió a terapia psicológica, hasta que un día, gracias a un documental sobre transgénero, optó por la resignación de sexo. Aunque al principio todo su rollo causó tristeza en sus padres, siempre contó con el apoyo incondicional de ellos. Quienes prefirieron abrirle los brazos y ser sus mejores amigos, lo que evitó que se suicidara. Fox se sometió a la amputación de senos y empezó un tratamiento de testosterona para convertirse poco a poco en lo que es hoy en día. Pero no hizo la faloplastía, es decir, que mantiene su aparato reproductor de fábrica intacto. Desde hace varios años se dedica a la industria del porno y es considerado el primero hombre transgénero que le entró a este negocio. Y sí, tiene escenas con hombres, no con mujeres. Además da conferencias en escuelas, seminarios, foros para concientizar sobre la existencia de la población transgénero. Bok ha grabado varios documentales sobre identidad de género y es reconocido en todo el planeta como un ejemplo de aceptación. Pero si ya te quedaste con la boca abierta, eso no es todo. Bok está casado con una mujer biológica y tiene su nido de amor en Mérida, aquí en México. Otros casos de sorprendentes reasignaciones de sexo de mujer a hombre son... Valian Bushbaum, que antes se llamaba Yvonne y que era una reconocida atleta. El activista pro derechos de igualdad Ryan Salas, antes Kimberly. Y Cassidy Yvonne, o hija de Cher, hoy conocido como Chad. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Esto, esto fue el BreakPM. Gracias. Pero no me hagan la atención, entonces yo creo que nos encontramos en la región de San Jimatón.